Tiene guitarra lo que yo quiero, los ojos, la caramelo, y un cuerpo para el amor. Yo tengo la receta pa' tu cuerpo, calentando, apagando, para prender tu mato. Así, 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 despacita, doy su besito. Así, 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 como te gusta a ti. Si me das tú, yo te doy pom-pom. Alegra pa'l corazón, cariño lo que quiero yo, es solo un ratico pa'l amor. Si me das tú, yo te doy pom-pom. Alegra pa'l corazón, cariño lo que quiero yo, es solo un ratico pa'l amor. Tiene guitarra lo que quiero yo, es solo un ratico pa'l corazón, cariño lo que quiero yo, es solo un ratico pa'l corazón, cariño lo que quiero yo, es solo un ratico pa'l amor. Alegra pa'l corazón, cariño lo que quiero yo, es solo un ratico pa'l corazón, cariño lo que quiero yo, es solo un ratico pa'l amor.